¡Hey patapones! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, como ya pueden ver por el título informativo Y pongo patapón de fondo porque lo tengo ahí ya, para ponerlo, si no habría posible otra cosa Bueno, ¿qué les quiero contar en este videito? Primero no vamos a jugar una pantalla ahora, porque es un video informativo Les quiero comentar, yo ya había grabado un video al respecto, pero no sé, se grabó mal el audio Y no se escuchó lo que dije, nada, así que lo estoy volviendo a grabar La cosa es la siguiente Vamos a, ya tengo programado un video para el martes 19 de enero 2016 a las 12 de mediodía, horario de Argentina Vamos a tratar de seguir con eso, bien, o sea, todos los martes al mediodía va a haber un video Ya sea de patapón, ya sea de algún otro juego, lo que venga Pero voy a tratar de que todos los martes a las 12 de mediodía haya un video para no dejar tan tirado el canal Porque me gusta, me gusta subir videos, el tema es que como ya les dije, ok, actualizarte tranquilo A ver, para, vamos a cerrar por ahí, gracias Eso, como no quiero dejar tirado el canal, yo subía videos desde hace un montón Y bueno, subía cuando subía Pero ahora como que le puse un poquito más de dedicación Antes no le metía, no le daba tanta bola, lo dejaba y ya está Pero... Pero bueno, eso Voy a tratar de subir un video a la semana Ya sea de cualquier cosa Y... Y nada, están avisados Que un video a la semana por lo menos voy a tratar de subir Lo que sea Y... bueno Martes 12 de mediodía Todos los martes habrá un video Ya con el tiempo se verá que va a pasar Pero bueno Eso es lo que puedo hacer por el momento Ya que mis tiempos no son los mejores, digamos Y en las condiciones normales no puedo grabar tranquilo Y... bueno Como esta semana tengo toda la semana libre Puedo grabar toda la semana lo máximo posible Y ya dejar unos cuantos videos preparados Pero... En fin, chicos Espero que les haya gustado este mini informe Y... Hasta la próxima Bye